Solo me faltas tu, para hacerte un favor Hoy tengo mi casa, tengo mi trabajo Pero no faltas tu, solo me faltas tu Para hacerte un favor Hoy tengo mi casa, tengo mi trabajo Pero no faltas tu, oh mi amor Cuando te tenga entre mis brazos seré muy feliz De ti me queda solo esperar Un ratito y nada más Sin ti nada, nada tendré Pues todo sin acabar De ti me queda solo esperar Un ratito y nada más Sin ti nada, nada tendré Pues todo se acabará Eh, 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 eh Las cosas de mi querer se fuesen aparte Y aún por tu negra traición Voy a perdonarte Por un efecto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien iba a matar Aquel sentimiento que está con el viento Te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo suelen suceder Me duele tu infamia Más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Y para toda nuestra gente Seguiremos siendo ¡Fuerza G! ¡Fuerza G! ¡Ay, chupio! Sabes, vida mía, ¿por qué lloro? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te adoro? Sabes que nunca te he olvidado Porque tuviste mi primer amor Pasan las horas, pasan los días, pasan los años Viviendo a las horas, pasan los días, pasan los días, pasan los días Y yo tuve este año Sabes que nunca te he olvidado Porque tuviste mi primer amor Y donde están las palmas Y va, y va Y donde están las palmas Y va, y va ¡Eso andecito! ¡Ay! Y esto es, y esto es ¡Fuerza G! ¡Fuerza G! Solo me faltas tú Para hacerte un favor Hoy tengo mi casa Tengo mi trabajo Pero no faltas tú